¿Cómo va a provenir la materia prima para la industria del aluminio? Sería importada, porque nosotros no tenemos minas en el país de esa naturaleza, pero lo importante es que el costo de la materia prima dentro del proceso ciertamente es importante, pero no es lo más importante, el costo energético es lo más importante. Y si energía, el Ecuador puede competir con energía barata, hace atractiva la instalación de una industria de esa naturaleza. O sea, no es necesario tener la materia prima en este caso. Bien, finalmente tenemos una pregunta para Fausto Maldonado. Si se requiere aproximadamente 11 millones para un cambio de matriz y el Estado está sobreendeudado, aumentó considerablemente el gasto público, las empresas en Ecuador pagan impuestos a la renta sobre anticipo presuntivo y no utilidad real. Somos el país más bajo de inversión extranjera directo. ¿De dónde se obtendrá este financiamiento? A ver, a nivel de sobreendeudamiento, más allá de la posición política que manejemos, si bien la deuda del Ecuador se ha incrementado en los últimos años, no está sobreendeudado, estamos hablando de un 25% en relación al PIB, 25-26%, lo cual a nivel internacional o a nivel de la región es bastante bajo. Desde el punto de vista de inversión extranjera directa, efectivamente el Ecuador recibe menos del 1% del PIB, lo cual sí es uno de los valores más bajos. Si solamente Argentina también creo dentro de la región recibe un porcentaje tan reducido. A nivel de financiamiento, aquí hay uno de los puntos, es decir, el Ecuador lo que ha hecho es diversificar las fuentes de financiamiento que se estaban manejando. Si lo vemos, hace unos años una de las críticas era que únicamente se financiaba todo a través de créditos de China. Actualmente ya se ha conseguido por una reducción en el riesgo país y por una mejor valoración de los bonos, realizar emisiones de bonos de deuda externa. Se han conseguido créditos del Banco Mundial, se han conseguido otro tipo de créditos, que sí, se puede cuestionar en otras líneas, pero financiamiento hay, no es que no existe ese financiamiento. Y el otro punto, la inversión extranjera directa. Efectivamente el Ecuador casi no recibe y es uno de los principios que sí planteé dentro de la presentación. Es decir, yo no invierto si no considero que voy a ganar. Y ese es uno de los trabajos, justamente es uno de los desafíos que sí tiene el gobierno. Generar que haya ese interés en que se pueda ganar. Porque podríamos presentar, por ejemplo, comparemos, si bien no es una posición que guste mucho desde el gobierno, pero comparar con Colombia. ¿Qué es lo que pasa con Colombia? Ellos tienen su guerrilla, históricamente la tuvieron, tuvieron muchos inconvenientes de esa naturaleza, pero recibían mucha inversión. En el marco de la comunidad andina, ellos fueron los que más aprovecharon el proceso de integración, generando industrias para proveer a los otros países andinos. ¿Cómo se consigue eso? Generando que sea atractivo el hecho de invertir en los países. Los modelos asiáticos, que yo sé puede resultar un poco repetitivo que lo mencione, lo hicieron también de esa forma. Para poder conseguir este cambio de matriz productiva, efectivamente se necesita una inversión que no está aquí. Y para conseguir esa inversión que no está aquí, tiene que resultar atractivo. ¿Desafío para el gobierno? Efectivamente. Porque muchas posiciones que en este momento maneja el gobierno, en las que sí será necesario ceder, para poder alcanzar eso. Gracias, Fausto. Tenemos algunas preguntas muy interesantes, no queremos dejarlas pasar. ¿Cómo afecta el impuesto a la salida de divisas, a la atracción de inversión extranjera? A ver, el impuesto a la salida de divisas no se aplica a la repartición de capital ni a la remesa de dividendos. Entonces, en teoría, desde ese punto de vista, no tiene ninguna afectación. Sí afectaría en una inversión que tiene que, por ejemplo, hacer importaciones de insumos, materiales primas, etcétera, a pesar de que hay una serie de insumos que también tienen derecho a crédito fiscal por ello. En todo caso, ese no sería uno de los impedimentos fundamentales por esta situación. Y finalmente, cualquiera de los dos, ¿qué influencia tiene el sector de telecomunicaciones en la matriz productiva? Bueno, yo creo que ahí es como el sector nervioso, el sistema nervioso del cuerpo humano. Creo que cualquier economía moderna no puede descuidar a un sector fundamental que sirve para canalizar todo lo que son la información de la producción, la información de ventas, la conversación, servicios, etcétera. Un sector que se encuentra rezagado, un país que se encuentra rezagado en telecomunicaciones, un país que necesariamente tiene que superarlo para poder dar un paso adelante. El Ecuador ha hecho un esfuerzo tremendo también en ese sentido. La penetración de telecomunicaciones con dispositivos móviles supera a los habitantes que tenemos. Sin embargo, hay que destacar que la penetración, por ejemplo, de banda ancha, el uso de la banda ancha, estamos todavía por debajo de lo que es la media regional y ahí el Ministerio de Telecomunicaciones tiene un plan muy agresivo para que la industria salga adelante. Creemos que la próxima concesión de la frecuencia 4G, un nuevo esquema que se está diseñando para lo que es los smartphones y los dispositivos móviles para que tengan más acceso a la población, podría permitirnos dar ese salto que tenemos que dar y con el cual todos tenemos que salir adelante. En un seminario reciente sobre desarrollo industrial, que tuve la oportunidad de asistir, por ejemplo, se hablaba de que incluso la industria, ahora que no tenga justamente también, no se apalanque en informática, en telecomunicaciones, es una industria que se va a rezagar, es una industria que va a tener mayores costos. El hecho de que ahora uno pueda pensar en hacer diseños vía web, vía internet, en ordenar los prototipos por internet, e incluso ordenar la fabricación cotizable en varias partes, no solamente localmente, sino internacionalmente, todo eso abarata la producción, le acerca al consumidor, a la industria, entonces hay que aprovechar lo que tenemos. Bien, queremos agradecer al economista Alexis Valencia y al señor Fausto Maldonado por su excelente participación en este foro. También agradecemos a ustedes por haber formulado estas preguntas. Y ahora les invitamos a pasar al área de la piscina, del hotel, a disfrutar de un brunch. El personal organizador los guiará al mismo. El break tendrá una duración de 45 minutos. Al regreso resumiremos el evento a las 12 horas. Les pedimos, por favor, puntualidad. Asimismo, les recordamos que el hashtag del evento Cumbre Empresarial 2014 es Cumbre E 2014. Gracias. Ahora con Claro Servicio estás en todo, porque todo es más simple, ya que puedo resolver, consultar y conocer. Además, todo se vuelve más fácil, porque activo, pregunto, compro y disfruto más. Claro Servicio es la nueva forma de atención que te da Claro 24 horas al día, donde quieras y cuando quieras, porque con Claro Servicio puedes. Con Claro estás en todo. ¡Gracias! 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 Todos queremos lo mismo, pero tú, ¿cómo lo quieres? Crédito productivo y mucho más para tu negocio. En el Banco Internacional tenemos todo para alcanzar lo que estás buscando. Llegas a los 40, miras atrás y ves que las cosas las has hecho bien. Pero es inevitable preguntarse, ¿qué sigue? Te das cuenta de que puedes superarte a ti mismo. Quieres ser más persona, más esposo, más retos, más logros, más historias. Seguro puedes sorprenderte y sorprender con todo lo que puedes lograr. ¿Qué es lo que sigue? Creo que mucho. Banco Internacional. Queremos ser más. Yachai ofrece las mejores oportunidades para el crecimiento de un país y para decenas de inversionistas que empezaron a creer en la ciudad del conocimiento. ¿Cómo funciona? Para ser autosustentables, Yachai fomenta la investigación y nuevos conocimientos dentro de un ecosistema de innovación favorable para el inversionista. Contará con rapidez y facilidad para la creación de nuevas empresas, conectividad digital, servicios básicos y vivienda para los trabajadores. Existen grandes beneficios para los inversionistas garantizados por 15 años. Ofrecemos a la empresa pública, nacional y extranjera, incentivos tributarios como concesiones en el uso del suelo, cero aranceles a la importación de equipos de alta tecnología, cofinanciamiento para proyectos de investigación y producción y lo más importante, capacitaciones para el talento humano. Una nueva era de innovación y desarrollo industrial nace desde el centro del mundo. Invierte en Yachai. Conoce más beneficios como inversionista. ¡Felipe! Yo, cuando sea grande, quiero ser abuelo. Mi abuelo está siempre conmigo para jugar en casa. Ya no trabaja, es jubilado y le dan pensión. Siempre tiene plata para ir a la tienda. Y si va al hospital, no le cobran. Yo, cuando sea grande, quiero ser abuelo. Ese abuelito trabajó, aportó y ahora disfruta de los beneficios de la seguridad social. Supervisamos el acceso a la salud, jubilación, cesantías y riesgo de trabajo de la seguridad social. Superintendencia de Bancos del Ecuador. Protegemos a la gente. ¿Sabías que ahora en todas las instituciones financieras del país tienes un defensor del cliente, supervisado por la Superintendencia de Bancos del Ecuador? Estamos para ayudarte de manera personalizada. ¿Por qué tratar con un defensor? Porque protegemos sus derechos y te ayudamos de manera rápida y efectiva. Son independientes, facilitan y solucionan conflictos. Además, son de libre acceso y sin costo. Y te ayudamos en horario de atención al cliente. Los defensores están para ayudarte. Superintendencia de Bancos del Ecuador. Protegemos a la gente. Superintendencia de Bancos del Ecuador. Ya que puedo resolver, consultar y conocer. Además, todo se vuelve más fácil porque activo, pregunto, compro y disfruto más. Claro Servicio es la nueva forma de atención que te da Claro 24 horas al día, donde quieras y cuando quieras. Porque con Claro Servicio puedes. Con Claro estás en todo. ¡Gracias!